¡Feliz Navidad! Ya viene Nochebuena, se acerca Navidad A todas las posadas iremos a bailar Habrá mucha alegría y amigos de verdad Con toda la familia contentos van a estar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A gozar, a bailar en esta Navidad En esta Nochebuena iremos a jugar A gozar, a bailar en esta Navidad Con ritmo y alegría vendrá la Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Upa, upa! ¡Y gózalo! ¡Sí, aquí cabe! ¡Upa, upa! ¡Ah! ¡Upa, upa! A gozar, a bailar en esta Navidad En esta noche buena iremos a cambiar A gozar, a bailar en esta Navidad Con ritmo y alegría vendrá la Navidad Con ritmo y alegría vendrá la Navidad ¡Eh! ¡Upa, upa! ¡No te vio lo Jordan, amijito! ¡Y gózalo! ¡No te vio un sol amijito! Gracias por ver el video.